Promesa dulce yo vendré, y a los que sufren salvaré, responde mi alma presto, ven, ansioso esperaré. Ven Señor, mi Redentor, responde mi alma presto, ven, Señor mi Redentor. El nuevo Redentor resverá, en hermosura celestial, jamás la muerte turbará, la playa inmortal. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma presto, ven, sé mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor.